Música Estamos en Cuerpos Perfectos y esta vez vamos a tener unos interlocutores de lujo, por decirlo de alguna manera, vamos a tener a la plana mayor de IFBB Internacional, IFBB Internacional Amateur y diremos por qué estamos diciendo las siglas de esta manera, distinguiéndolas de otras, para hablar de la problemática o de los acontecimientos que están sucediendo y que tanto eco están teniendo las redes sociales. Se está hablando muchas cosas, se están diciendo, todo el mundo parece ser que tenga la voz autorizada para difundir noticias y decir cómo están sucediendo las cosas e incluso se permite en el lujo de decir cómo van a terminar, pero hoy vamos a tener con nosotros a los verdaderos conocedores desde dentro del problema, porque es un problema. Esto no vamos a, aquí en Cuerpos Perfectos no vamos a decir que no es un problema, porque es un problema en el sentido de que IFBB Internacional Amateur ya no está, o por decirlo de alguna manera, ya no tiene dentro de sus estatutos, no pertenece ya a la Liga Profesional de Jim Manion, ya no pertenece a la IFBB Internacional. Ha habido una escisión. Desde el 2005, estuvieron caminando de la mano y a partir de entonces, por temas empresariales que nos aclarará también el presidente de la Nacional, se separaron. En el 2005 hubo una separación, aunque estaban evidentemente de la mano, ya que la Liga Profesional, Liga Profesional IFBB de Jim Manion, llevaba a la sección profesional, solo a los profesionales. Entendemos profesionales como atletas que reciben dinero por la práctica del deporte que practican. A diferencia de un amateur, que es una persona que practica deporte, que a veces puede tener tanto más nivel que según que profesional, el nivel no es la marca de diferencia, sino que es realmente que el amateur no recibe dinero por ello. Que quede claro también, porque dice en redes sociales alguna barbaridad. A partir de ahí, una vez la Liga Profesional se desvincula, es desvinculada, vamos a ver la versión, porque unos dicen que se han desvinculado ellos, otros dicen que han sido sancionados por una serie de faltas graves en contra de los estatutos de IFBB Internacional Amateur. Puesto sobre la mesa el tema, ahora nos encontramos de que realmente IFBB, Professional League de Jim Mannion, es otra cosa diferente de IFBB Internacional Amateur. Es algo diferente, no tiene nada que ver ya. Y ahí empieza a plantearse un nuevo estadio, una nueva forma de ver el culturismo, es decir, otras opciones para los atletas y otro organigrama a nivel mundial de cómo va a acabar pasando todo esto y qué va a pasar con los atletas profesionales realmente porque IFBB Internacional Amateur ahora mismo no tiene profesionales. Ahora. Lo cual no quiere decir que mañana, pasado, haya profesionales. Tenemos con nosotros interlocutores también que van, o sea, tenemos público, profesionales todos de IFBB, de la Liga Profesional, que es la única que existe ahora, que nos van a hacer las preguntas pertinentes también respecto a la problemática y al tema que les ocupa porque les ocupa este tema. Empezamos con José Ramos y, bueno, primero, presentación de los oficiales directivos de IFBB Internacional Amateur. A nuestra izquierda, José María García, vicepresidente nacional de IFBB España, a nuestra derecha, primero a la derecha, José Tomás Ramos, José o José Tomás, presidente, presidente de la nacional y, bueno, una de las personas más importantes en la internacional también porque ha tenido cargos como tesorero, etcétera. Juez internacional, además, y juez internacional profesional, de los pocos, por no decir que eres el único aquí en España. luego nosotros tenemos Javier Parra que es el vicepresidente de la nacional vicepresidente de la nacional y Rafael Ovejero Rafael Ovejero que es el seleccionador IFBB nacional seleccionador que es el que decide decide quién participa en los eventos internacionales representando a nuestro país en los eventos internacionales más importantes y con un cargo de responsabilidad extrema. Una vez planteado el problema y presentados a los interlocutores vamos a proceder con la primera pregunta. Esto va a funcionar como una especie de mesa redonda donde todos podrán interactuar cuando encuentren que es necesario su intervención. La primera pregunta va dirigida a José Ramos La primera pregunta y siempre será de acuerdo a las redes sociales a lo que la gente también me está preguntando a mí como persona mediática y va a ser la siguiente José Ramos una vez una vez separada la IFBB internacional amateur de la liga profesional de Jim Mannion ¿cuáles son los primeros puntos a tocar desde vuestra perspectiva para empezar a regularizar todo el tema? Bueno nos coge coge por favor ante todo buenos días bienvenidos a todos todos nos conocemos pero quiero agradeceros que estéis aquí por vuestro interés te tengo que hacer unas pequeñas salvedades es el año 2005 como has dicho que la división profesional se decide ante una nueva etapa y para no torcer el camino que estaba llevando la IFBB hacia buscar los reconocimientos deciden que sea una empresa si todo el mundo se conecta con la página web de la división profesional verá que la presentación pone el año 2005 se convierte en una empresa por motivos X ¿vale? pero la vinculación la tiene con la IFBB o sea el trato es somos empresa tú me das los campeonatos del mundo los campeonatos internacionales y los recibimos nosotros y los hacemos profesionales era una simbiosis que se ha roto por desgracia perdón José para aclarar a la gente la liga profesional no organizaba eventos amateur los eventos amateur de la liga profesional eran los eventos del IFBB internacional amateur ¿ok? y se nutría de atletas del IFBB exacto y hemos de aclarar también que Jim Mannion presidente de la liga profesional IFBB es presidente de la NPC y la NPC existe desde el año 1982 y funciona como lo has dicho como empresa vamos a separar aquí dos cosas aquí hay dos cosas que interesan y que hay que saber claras vamos a hablar de NPC y las sanciones que tiene NPC y Jim Mannion por la NPC y la separación con la Proli que en el fondo están unidas si empezamos ¿cuál es la estrategia que vamos a seguir? las estrategias están muy claras se ha creado la Elite Pro Division ante un tratar de llegar a un entendimiento y ver que las cosas ya estaba más claro por parte de la en este caso la NPC para conseguir más atletas para la profesional tenía la intención de expandirse hay una serie de cosas la NPC y te voy a empezar por la NPC comete una serie de regularidades una serie de regularidades que ponen en peligro las actividades que está haciendo la Federación Internacional como es por ejemplo no cumplir muchos de los mandatos y entre otros dejar algún atleta por la política que tiene NPC de dejar competir a cualquiera que llegue sin ningún problema ya saltándose un artículo que dice que cualquier competidor de una nación que quiere competir en otra nación tiene que pedir permiso a la de origen y nunca lo ha hecho ha dejado que cualquier atleta que fuese a la NPC pudiese competir bueno aparte que han competido atletas de cualquier federación o asociación europea cuando realmente es NPC hasta el momento era afiliada a IFBB Internacional que tenía que cumplir sus estatutos con lo cual causa una cosa es decir aquí es una igualdad si yo soy de una asociación X y me voy a NPC y compito y me permiten cosa que no me permite la IFBB y la NPC está reconocida por la IFBB yo soy IFBB no o sea era un caos y estaban consiguiendo todo por qué por el interés mercantil no olvidemos que la NPC no es una federación no sigue los mandatos de la UADA no hace controles de dopaje cuando se le ha dicho que regule todo esto es cuando se han negado han dejado por esta política dejar participar a cualquier atleta han dejado participar a un atleta sancionado por doping por 8 años ¿qué significa eso? que todo lo que hemos conseguido reconocimientos de los Juegos Panamericanos y que nos reconozcan los comités Panamericanos se puede ir al traste por una tontería como esa y eso no se puede permitir hemos de ser conscientes de donde tenemos que llegar entonces estas irregularidades luego la empezar a tratar de expanderse por todo el mundo desde hace dos años funciona la NPC Japón y los atletas japoneses y coreanos pueden participar en Estados Unidos entonces esto es estar dentro de una asociación lucrándote cuando te interesa y sin embargo por mis propios intereses por eso te digo esa es una de las motivos por los que ha sido suspendida la NPC y a su responsable como mañana hiciese yo eso yo soy el responsable y me tendrían que suspender a mí realmente la posición de IFBB Internacional Amateur para que lo entendáis todos es de que realmente NPC afiliada a IFBB Internacional incumple los estatutos de IFBB por lo tanto es sancionada y expulsada de IFBB ¿de acuerdo? la versión contraria la versión contraria de NPC la sé yo perfectamente como la sabe otra gente es otra versión se ha colgado en las redes sociales y la tendréis también en el programa y la versión ahora la voy a decir también es que realmente ellos lo que quieren es que la gente compita libremente en cualquier federación y ellos no están dispuestos a sancionar a nadie con lo cual dejan que cualquiera se afilie no apunte al campeonato aquí no hay afiliación es decir un atleta que compite en la NPC paga una inscripción ¿ok? aunque en la NPC en Estados Unidos sí se cobra afiliación ¿no? ¿quería decir? no yo lo que quería hacer era un par de puntualizaciones también al hilo de lo que ha dicho muy bien mi presidente José Ramos yo estuve en Las Vegas yo vengo de allí yo estuve en primera mano de lo que allí ocurrió yo soy testigo ¿no fuiste de los que no dejaron sentarse a hacer su labor? correcto yo estuve allí y no me vestí de IFBB como estoy haciendo ahora en ningún momento porque nosotros quisimos protestar de esa manera te lo cuento muy rápido todo el mundo sabe que con ocasión del Ministerio Olimpia profesional hubo también una prueba paralela amateur aquí hemos dejado claro que las pruebas amateur son reguladas por IFBB entonces IFBB fuimos para allá era una prueba amateur cerrada solo a americanos sudamericanos centroamericanos norteamericanos muy bien fuimos para allá y fuimos a hacer iniciar el pesaje y cuando fuimos al pesaje el equipo de Gary Udit que es uno oficial de la NBC americana nos dijo que nosotros allí no podíamos regir aquello y que podíamos estar solamente de apoyo bajo sus órdenes entonces el presidente de la federación del vicepresidente de IFBB para Sudamérica Juan Paredes pidió una explicación sobre esto y vino el propio Robin Chan 20 minutos más tarde a confirmar que esto era así entonces decidimos todos los oficiales de IFBB levantarnos e irnos y dejar aquello Estados Unidos don amateur amateur regulado ya por pacto establecido con la liga profesional y la NPC la liga profesional deja fuera a todos sus jueces y oficiales los de la IFBB internacional amateur y pone a los de la liga profesional esto es lo que te encontraste ahí nos encontramos exactamente eso pero a última hora no con aviso es decir nosotros nos llegamos por allá nos encontramos con este asunto y decidimos retirarnos algunos de los oficiales nuestros siguió ayudando a los competidores porque muchos no hablan inglés etcétera pero ya vestidos normal sin ir uniformado una actitud totalmente lógica y humillante se puede considerar porque usted tú en este caso has pagado bueno te has pagado te ha pagado pero bueno tienes tus gastos tienes tu pérdida de tiempo y vas allí y te tratan realmente como a veces algunas letras o habéis sentido tratados en algún sitio no puede competir porque los tacones de la bikini no alcanzan bueno lo mismo pero es normativa aquí en este caso ni siquiera estaban en una normativa fue un día para otro date cuenta que era un evento que era regido por IFBB internacional y de golpe y borrazo cambió o sea que no es algo que ocurra todos los días a partir de aquí y allí se abrió una suspensión provisional y después con los sucesivos hechos que estuvieron ocurriendo pues se optó por los comunicados que hemos lanzado bueno teníamos que es la gota que colmó el vaso después de todas las irregularidades que ha explicado nuestro presidente José Ramos el colofón fue ya en un campeonato internacional amateur porque era en Estados Unidos pero lo regía la IFBB internacional se les apartó a todos los jueces oficiales IFBB amateur y se colocaron unilateralmente a los de la liga profesional después de esto IFBB internacional amateur no tuvo más remedio que desvincularse totalmente de la liga profesional recordemos que la liga profesional NPC va de la mano porque es el mismo presidente aquí el problema radica realmente en entender en entender para muchos de vosotros para muchos de vosotros y esta es la siguiente pregunta de cómo de cómo es posible que la liga profesional sea liga profesional IFBB y en este caso permitidme que diga vosotros Santonja más sus colaboradores oficiales jueces etcétera federación internacional que es lo que somos vale vale pero bueno te voy a decir vamos a ver la federación como he dicho hace un momento en el año 2005 se separan para que haya una conexión una manera de identificar para que no sea por ejemplo que te voy a decir yo como era antes la Pro Division lo que sea que no o sea sabía que era pero no se decide por parte del este y para que no se vea un vínculo además en concreto con personas vinculadas muy directamente a la IFBB como era yo eso sí pero perdona la cosa yo lo que quiero que me digas lo que quiero que me digas es que realmente IFBB Pro Ligue